En tiempos de pandemia, la solidaridad es el mejor oxígeno y en la Sierra Norte de Puebla hay una buena acción bien merecida de reconocimiento, porque gracias a la gestión ciudadana, mil habitantes de Coetzalán del Progreso fueron beneficiados con unos lentes gratuitos. Ya me hacía falta exactamente, me siento muy bien, me siento ahora sí, como dicen para caminar no me sirven, pero para leer sí, ya veo la letrita muy chiquita sí, la distingo muy bien. Una mala alimentación sinceramente afecta mucho la visión, obviamente necesita unos cuidados diferentes, a diferencia de la ciudad, es necesario revisarse periódicamente. Es complicado, el primero acceder a un servicio de salud visual, primero que nada, y lo fundamental para poder tener una salud visual necesaria o buena, sí sería una revisión periódica, la alimentación es básica. Muy contentos, hay otras cosas que yo quisiera ayudarles, quisiera por ejemplo ayudarles a bajar el precio del maíz a la mitad, eso sería maravilloso, pero eso no está en mis posibilidades. Pero una consulta, aquí en mi consultorio hay una consulta gratis, con todas las medidas sanitarias, es posible, el regalarle unos lentes es otra posibilidad de ayudarlos. Un granito de arena que vale oro en tiempos de pandemia, amortiguando el golpe económico a mil familias de escasos recursos, bien vale la pena decir gracias, gracias por mucho amor a esta tierra. Jair Licona, enlace noticias.